aló mami escúchame quería decirte que me perdone equivocado chucha sorry ese día andaba tranqui no quería ni una agitación ahora tengo un hipocrónico yo no sé lo que pasó yo no sabía qué hacer yo no respiraba bien el boy fue mucho blin blin fue un restaurante muy fácil y me atoré con un membrillo y de mi vida frente a me pasar menos mal no fue un choclo menos mal fue un restaurante muy fácil y me atoré con un membrillo y de mi vida frente a me pasar menos mal no fue un choclo menos mal fue un restaurante muy fácil y de mi vida frente a mi pasar menos mal no me fui sin pagar menos mal menos mal tú sabes como son las cosas en este país te cobran hasta si te van a matar me embrillo y yo me a me a me a me a a a